muy buenos días les saludamos en esta mañana con mucho gozo y alegría y les invitamos a presentarnos en oración deseo hayan descansado bien y ya oremos padre bendito misericordioso y bueno delante de ti agradecida por todos los favores las bendiciones y misericordias recibidas mi alma te adora pido perdón por mis pecados escucha a dios mío la oración el clamor de tus hijos que a nivel internacional estamos aquí unidos clamando y dando gracias por cada misericordia tú conoces a tus hijos de que tiene necesidad señor el enfermo el triste el que necesita un trabajo el que está tratando de solucionar dificultades con los hijos en el matrimonio y en todas las áreas de su vida pueda tener la fe la confianza y la paciencia para esperar en ti dios mío ten misericordia de todos la iglesia en pleno está en tu presencia bendice a cada líder a cada uno que tiene un cargo lo haga con amor y alegría ten piedad de todos los que en ti creemos en donde estén en el país que les ha tocado señor sean bendecidos amparados aquellos que tienen dificultades por la opresión tu gracia acompañe y proteja cada uno dios mío te ruego que escuches la oración de padres de madres que claman por sus hijos por sus seres queridos que están desviados del camino hundidos en las drogas o en la cárcel sé el abogado del del que quiere señor cambiar de vida y ser diferente misericordia pedimos para todos señor permite que al leer tu palabra está nos aliente y nos dé la fuerza para continuar danos la sabiduría que viene de ti acuérdate de todo aquel que está en su trabajo protege libra de accidente y de todo mal en las carreteras en el campo dios mío o lugares peligrosos de trabajo todos tus hijos están en tu presencia protege a cada uno señor mío y te ruego que en el negocio o en el hogar esté tu presencia también guiando y acompañando las iglesias sean edificadas y tu nombre siempre glorificado acuérdate del huérfano de la viuda el pobre y el necesitado el que está de luto sea consolado por ti te lo pido humildemente en el nombre de cristo jesús amén padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén compartimos la alabanza dios rompe mi corazón sana mi interior lo necesito dios rompe mi corazón transforma mi interior lo necesito dios responde mi oración y dame un corazón como el de cristo Dios rompe mi corazón y dame un corazón como el de cristo dios 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 rompe mi corazón y dame un corazón como el de cristo Lo necesito Dios rompe mi corazón Transforma mi interior Lo necesito Dios esconde mi oración Y da mi corazón Como de Cristo Rompe mi corazón Y sana mi interior Y dame un corazón Como el de Cristo Dios rompe mi corazón Transforma mi interior Lo necesito Dios rompe mi corazón Sano mi interior Lo necesito Dios responde mi oración Y dame un corazón Y dame un corazón Como el de Cristo Rompe mi corazón Y sana mi corazón Y dame un corazón Como el de Cristo Y ya continuamos con el escrito Y ya continuamos con el escrito para hoy 14 de enero El valor del perdón Me desperté pronunciando Y perdónanos Nuestras deudas Como nosotros Perdonamos A nuestros deudores Y luego vino a mi mente El valor del perdón No entendía las últimas palabras Pero después Pero después reflexionando Me he dado cuenta Que hay una diferencia Entre el perdón de Dios Hacia nosotros Y el perdón nuestro Hacia nuestros Semejantes El primero Es algo tan valioso Y digno De agradecer Que pienso ¿Quién era yo Para merecerlo? Y por la gran misericordia De mi Padre Celestial Lo alcancé Cuando por su gracia Favor O don Inmerecido Derramó sobre mí Su Santo Espíritu Perdón Que fue un privilegio Porque En tan vasta Multitud de mortales Él puso sus ojos De bondad sobre mí No mirando mi vida Llena de Defectos Y de manchas Que ningún jabón poderoso Las hubiese lavado Pero Jesús Pudo hacerlo Con su sangre preciosa Derramada En la cruz Del Calvario Aprovecha el tiempo Que Dios te da Para hacer todo El bien que puedas Para amar Olvidando los rencores Para sonreír Ante la adversidad Y la injusticia Para darle la mano Al caído Para compartir Tu pan con el hambriento Para escuchar Al anciano Para cambiar El pañal al bebé Y consolar al triste Y al desvalido Piensa que este tiempo Es tuyo Que el Dios eterno Te otorga En el más allá No habrá oportunidad Por tanto Por tanto Ahora sí Ahora Sé bueno Con el malo Perdona Al que te ofende Da sin esperar Recompensa Ora por los equivocados Recuerda que después Del último adiós No queda más No queda más nada Que hacer Escrito por Sonia Martínez Tremenda reflexión Y la base bíblica La encontramos en Efesios El capítulo 4 El versículo 32 Y leemos en su bendita palabra Antes Ser bondadosos Unos con otros Misericordiosos Perdonándoos Unos a otros Como Dios También Os perdonó A vosotros En Cristo Que el nombre De nuestro Dios Sea glorificado Y les invito A reflexionar En Todo esto Que se comparte Siento que Todos estos días Que han pasado Del año El Señor El Señor Nos lleva De una enseñanza A otra Para que podamos Crecer Y entender Las cosas Espirituales Identificarnos Con el reino De Dios Para que podamos Ser uno De los elegidos Que estarán allá Pero La palabra Es muy clara El El que hace Pleitos El que tiene Envidia El que es Rencoroso El que no sabe Perdonar El que no está Listo Para mostrar El amor De Cristo ¿Cómo puede Decir Que es cristiano O que le espera La patria celestial Si la palabra De Dios Es tan Clarita Y nos dice Que nada Que haga pecado Nadie Que no haya sido Lavado Por la sangre De Cristo Puede entrar Al reino De los cielos Si tú ves Envidias Pleitos Se unen Para agredir Para Aprovecharse Del otro ¿Tú crees Que allí está El Espíritu De Dios? ¿Tú crees Que ese es Un redimido? Un salvado? Jesucristo Dijo Por sus frutos Los conoceréis Dios Tenga misericordia Y a cada uno Nos dé Esa sabiduría Esa visión Para entender Que las cosas Espirituales Son necesarias Ponerla en práctica Limpiar el corazón La mente De toda maldad De todo engaño Y ser llenos De amor Porque así Como Cristo Nos perdonó A nosotros También nosotros Debemos perdonar A quienes Nos agreden O nos ofenden Y no querer Hacerle daño A nadie Eso es El Espíritu De Dios Pero si tú ves Pleitos Y tanta Disensión Allí Está faltando Jesucristo Que Dios Tenga misericordia De todos Y nos ayude Te invito a leer Para este día Su bendita palabra Génesis El capítulo 44 Hasta el 46 Recuerda Que son Tres capítulos Cada día Y los sábados Son cinco capítulos Y al final En el Mes de diciembre Tendremos Tendremos La satisfacción De haber leído La Biblia Completa No te quedes Únete No importa Lo que tú Estés Viviendo Haz un espacio Para leer Su bendita palabra Que es ella La que te limpia Y te purifica Y te da el valor Para ponerla En práctica Que el amor De Dios La gracia Y la paz De Jesucristo Nuestro Salvador La compañía Y la comunión Del Espíritu Santo Que es nuestro Eterno Consolador Sea con cada uno De sus hijos Desde ahora Y para siempre Amén Su hermana Y amiga Rosa Hernández Les desea Un bendecido día En la fe De Jesucristo Hasta mañana De Jesucristo